muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatíc si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a cámara en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que les traigo es como comenzar a montar la parte de cableado estructurado entonces para eso lo primero que vamos a conocer o vamos a hacer es montar un patch panel pero que es un patch panel realmente vamos a ir nosotros a esta imagen que les tengo acá y un patch panel no es nada más que un organizador entonces él va a tener la misma cantidad de puertos que el switch pero realmente yo no voy a conectar el cable directamente al switch sino voy a utilizar al patch panel como intermediario si nosotros nos damos cuenta miren el patch panel tiene una parte que se le llama punch entonces el cable llega ahí y con una crimpadora de impacto lo vamos a prensar en este lado y el switch se va a conectar en la parte frontal qué ventaja trae esto realmente que yo no vaya a dañar mi switch de tanto en conectar y desconectar conectar y desconectar daño el puerto del switch cambio si se daña el puerto del patch panel simplemente se reemplaza el pedacito que se dañó entonces vamos a mirar cómo se incrementa esto en packet tracer entramos y simplemente tenemos nuestro switch entonces vamos a hacerle espacio al patch panel y realmente vamos a ver qué packet tracer desde la versión 7.1 trae lo siguiente en cableado cableado estructurado miren que él trae algo que se llama patch panel yo voy a montar el patch panel en este caso se llama patch panel 0 la idea es que el cable viene desde el punto de red si les viene desde el computador en este momento todavía porque no hemos montado punto de red y llega hasta el patch panel en la parte del ponche entonces en este momento teníamos los cables directamente conectados al switch y así no debe ir vamos a ir y con cambiamos del fase 01 vamos a mirar del fase 01 lo quitamos y para llevar un orden yo lo voy a poner realmente sobre el punch 1 entonces miren que ahí parece que no estuviera pero el cable está mover qué pasó con el computador que estaba ahí miren que el computador que estaba ahí quedó en rojo que tiene una flecha en rojo quedó como si estuviera desconectado si entonces ahí parece el computador está desconectado va a entrar al mdf y voy a mirar pareciera que no está conectado y si en este momento es cierto no está conectado pero si yo voy conecto entonces voy a pedirle un cable desde donde desde el jack 1 que sería la parte del frente y lo voy a poner en el fase 01 y entonces miren que ahí ya está el cable si yo me devuelvo me voy a dar cuenta que él ya aparece realmente en verde pero miren la diferencia era la diferencia acá es grande él tiene un triángulo que está sombreado él no porque él está conectado realmente un patch panel pues esta es la forma correcta de conectarlo vamos a entrar al mdf y vamos a hacer los cambios en todos los cables entonces el 2 lo voy a pasar al punch 2 esto el que está en el 3 lo voy a pasar al punch 3 que está en el 4 pues lo voy a pasar al punch 4 miremos que el último punch realmente es el 23 porque arranco en el 0 es yo el 4 lo voy a pasar al punch 4 y pareciese si yo me devuelvo todos los equipos están desconectados pero lo que vamos a hacer es entrar al mdf y en el mdf vamos a conectar como tal los cables entonces voy a pedirle cable directo siempre norma de cableado estructurado debe ser cable directo y el jack 2 con fase 02 el jack 3 con fase 03 les voy a mostrar algo más a la parte lógica y miren que este computador está desconectado pero en el momento que yo conecte mi patch panel que es simplemente capa 1 del jack 4 alfa 04 vamos a ver qué va a pasar miren él está haciendo en este momento es para entre y yo voy a mi parte física me voy a dar cuenta que ya tengo mis equipos conectados como tal y ya estoy utilizando un dispositivo pasivo de red que es el patch panel bien ahora los computadores normalmente no se conectan directamente al computador o sea el switch no saca el cable directamente al computador él utiliza un dispositivo normalmente nosotros le llamamos punto de red pues está el punto y el computador se conecta al punto de red y el punto de red es el que se conecta al patch panel en la parte del poncho si entonces la parte del poncho que es la que está atrás sale el cable cable sale 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 y llega normalmente al punto de red pero qué es el punto de red yo traje una imagen acá para mostrarles miren esto es lo que uno ve normalmente entonces el punto de red es esto esto es lo que le llamamos nosotros punto de red y esto es lo que vamos a montar ahora en el paquet tracer es como lo vamos a montar simplemente vamos a las conexiones y en las conexiones nos vamos a dar cuenta que hay aquí hay algo que se llama upper wall mount voy a poner uno y voy a utilizar un segundo copia el que trae paquet tracer es para cuatro computadores pero yo solamente lo voy a utilizar para dos equipos asumiendo que el que vamos a trabajar es este que es el más común tiene algún diseño ustedes tienen que van a utilizar el de 4 pues perfecto pueden utilizarlo completo yo voy a utilizar solamente el 1 y el 2 es el cable ya no va a ir directamente a mi computador entonces voy a decirle bueno estable ya no a mi computador sino ahora va a ir al punto de red y siempre va a ir al punch les voy a decirle al punch pero y este otro computador va al punch 1 este para ir al punch pero y este va a ir al punto número 1 esto entonces ya quedaron conectados realmente los puntos de red hasta el patch panel y en la parte lógica miren que todo está desconectado ahora qué voy a hacer fácil voy a conectar mis computadores entonces voy a decir a de fase internet 0 pues al jack 0 que fue lo que hice de conectar el computador al punto de red luego de fase ethernet 0 al jack 1 siguiente de fase ethernet 0 al jack 0 y de fans de fase ethernet 0 al jack 1 no vuelva la parte lógica miren que le está conectado es más está sirviendo ya y en la parte física esto fue lo que hicimos para hacer ese montaje vamos a ir entonces a la fábrica y en la fábrica vamos a hacer exactamente el mismo proceso entonces voy a montar mi patch panel siempre va normalmente router switch y patch panel abajo vamos a montar un patch panel tenemos a cableado estructurado y le vamos a decir tenemos un patch panel a mirar si me lo montó pero me lo montó bien arriba les vamos a dejarlo más abajo acuérdense que debemos dejar unas dos vrm dos unidades métricas de rack para el caso voy a dejar tres bien para que haya espacio suficiente y lo mismo el cable venía conectado a pase también pero pues simplemente yo lo voy a conectar a fase eterno 1 yo lo voy a conectar en el punto 1 y no lo tomo punch 1 listo este que estaba bueno este lo voy a dejar corrida con 0 lo voy a conectar en el punto 2 y este lo voy a conectar en el punto 3 perfecto vamos a hacer la conexión del cable y le vamos a decir que el cable realmente va del jack 0 a 0 para que sea más rápido vamos a hacerlo con la tecla control voy a oprimir la tecla control y este cable va del jack 1 a fa 0 2 del jack 2 a fa 0 3 y del jack 3 a fa 0 4 listo entonces ya hicimos la conexión real y nosotros nos vamos a la parte lógica vamos a ver que estamos en la otra parte que es la parte de centro la topología bien perfecto nos devolvemos a la parte física no hay problema ahí está le voy a dar al de para que pase tiempo y nos damos cuenta que los puertos de los switches ya subieron perfecto es que pasa tenemos que montar también nuestros puntos de red entonces yo voy a trabajar con puntos de red dobles para decirle listo y voy a decir que los dos computadores de la izquierda van a trabajar con el punto de la izquierda y los dos de la derecha van a trabajar con el punto de la derecha pues vamos a decirle que ya no ha conectado directamente al computador si no va a punch 0 ya no al computador si no va a punch 1 ya no al computador sino a punch 0 y ya no al computador sino a punch 1 y los jacks los vamos a conectar al computador entonces eso básicamente que sería lo que voy a hacer ahorita otra vez va a ser simplemente conectar el cable aquí tran y conectárselo en la parte de atrás a mi computador bien eso es lo que vamos a hacer acá simplemente escogemos el cable directo acordemos que siempre es directo y voy a decirle que el jack 0 va al computador miren que acá me muestra verde luego voy a decirle que el jack 1 va a mi computador luego vamos y le decimos que el fuzz ethernet 0 va al jack 0 y el fuzz ethernet 0 va al jack 1 si yo no quiero ver los nombres de los equipos simplemente voy a opciones preferencias y le digo que no me muestre el nombre de los equipos bien y si no quiero que me muestre tampoco los dispositivos pues ya lo vamos a ver así de una manera un poco más limpia espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones